¡Me encanta el olor a pólvora por la mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¿Estás tratando de matarme? ¡Pensé que esto solo era un juego! ¡En serio! ¡Incluso me asusto cuando peleo! ¡Lie no es mi aliado! ¡Es pura malicia! ¡Primera sangre! ¡Gane o pierda, lo hago con dignidad! ¡Primero perder que dejar de luchar! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Necesito ayuda! ¡Entendido! ¡Primero perderé lo bueno de las personas que me rodean! ¡Vamos! ¡Primero perdiendo! ¡Primero perdiendo! ¡Primero perdiendo! ¡Yo de ninguna manera! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la desesperación? ¿Alguna comida especial? ¡Alesinato doble! Prefiero perder que dejar de luchar. ¡Nadie puede decidir quién soy! ¿Qué es la desesperación? ¿Alguna comida local especial? ¡Ha sido asesinado! ¡Esto no está por un emocionante! ¿Qué hago ahora? ¿Vencerlos a todos? Necesito refuerzos. ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Mi turno ahora! ¡Has asesinado a un enemigo! ¿Perdiendo? ¿Yo? De ninguna manera. ¡Ataquen a la tortuga! ¡Felga asesinato! ¡Espera! ¿Están tratando de matarme? Pensé que esto solo era un juego. ¡No me doblo! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Ha sido asesinado! ¡Perdiendo el... ¡Control! ¡Imperable! Me pregunto qué temporada es ahora en el Valle. ¡Ni no es mi aliado! ¡Es pura malicia! ¡Prueba! ¡El miedo! ¡Ha asesinado a un enemigo! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡En serio! ¡Incluso me asusto cuando peleo! ¡Ha destruido una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡El jugado! ¿Gaño pierda? ¡Lo hago con dignidad! ¡En cualquier caso! ¡Nunca se... ¡Imperable! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Protegeré lo bueno de las personas que me rodean! ¡Gacha de asesinatos! ¡Bien jugado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Bien jugado! ¡Muendito destruyó una torre! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Gacha de asesinatos! ¡Bien jugado! ¡Lie no es mi aliado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Prefiero perder que dejar de luchar! ¡Bien jugado! Nuestra torre ha sido destruida ¡Tu equipo destruyó una torre! ¿Qué es la desesperación? ¿Alguna comida local especial? ¡Ataquen! Ok Me pregunto qué temporada es ahora en el valle Perdiendo, yo, de ninguna manera Necesito refuerzos Necesito refuerzos Necesito refuerzos ¡Nadie puede mi turno ahora! Protegeré lo bueno de las personas que me rodean ¡Finalizado! ¡Bien jugado! ¡Legendario! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡Bien jugado! ¡Mega asesinato! ¡Bien jugado! ¡Jeje! ¡Not bad! No me doblo, ni me rompo Necesito refuerzos ¡Hang in there! ¡Bien jugado! ¡El miedo! ¡Ha asesinado a un enemigo! ¡Racha enemiga! ¡Esto se está poniendo emocionante! ¿Qué hago ahora? ¿Vencerlos a todos? ¡En serio! ¡Incluso me asusto cuando peleo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Insurro ahora! ¡Finalizado! ¡Retirada! ¡Sólo lo sé! ¡Has sido asesinado! ¡Perdiendo! ¡Control! ¡Buen trabajo! ¡Prioricen las torres! ¡Ok! ¡Gane o pierda! ¡Lo hago con dignidad! ¡Ataquen! ¡Entendido! ¡Un aliado ha asesinado al enemigo! ¡Están tratando de matarme! ¡Pensé que esto solo era un juego! ¡En serio! ¡Incluso me asusto cuando peleo! ¡No! 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 ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Perdiendo? ¿Yo? ¡De ninguna manera! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Miedo! ¡Espera! ¿Están tratando de matarme? Pensé que esto solo era un juego ¡Has asesinado a un enemigo! En cualquier caso, nunca se debe... ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡No me doblo! ¡Mi turno ahora! ¡Marcha de asesinatos! ¡Dios! ¡Finalizados! ¡Legendario! ¡Victoria! ¡Finalizados! 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 Deja que vengan Aquí es el exorcista del espíritu del dragón Déjame contarte algunos conceptos básicos de la ciencia 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 Bienvenido a Novo Legends 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas ¡Ataquen! ¡Rebelando en la patata! ¡Aplástalos! ¡Aplástalos! ¡Retirada! ¡Mierda mismo! El poder de Rosori ha trascendido este mundo Sirve al poder de Rosori ¡Ataquen! ¡Ataquen! Primera Sangre Un aliado ha sido asesinado ¡Ataquen! ¡Agrúpense en la Tortuga! ¡Ataquen! 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 Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble Un aliado ha asesinado a la Tortuga Un aliado ha sido asesinado 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 Vean lo luchando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El ninja más fuerte ha llegado! Gracias por ver el video. 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 Me aseguraré de que se haga justicia. Un enemigo ha sido asesinado. Gracias por ver el video. ¡No te asustes! Clint está en camino. ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Suelta! ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡La justicia prevalece! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Asesinato triple enemigo! ¡Suelta! ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡Necesito refuerzos! ¡Mira la bala con tu nombre, Genia! ¡Nega asesinato enemigo! ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡La justicia está servida! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Tengo una bala con tu nombre en ella! ¡Necesito refuerzos! ¡La justicia está servida! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡La justicia está servida! ¡Invencible! ¡Un aliado ha asesinado a la Tortuga! ¡Has destruido una torre! ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡La justicia está servida! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Tu equipo destruyó un acorde! Un enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Enemigo imparable ¡Ataquen! Me aseguraré de que se haga justicia hoy Necesito refuerzos Nuestra torre está bajo ataque ¡El enemigo ya asesinó! ¡Ataquen! ¡Ha asesinado a un enemigo! ¡No te asustes! Clint está en camino ¡Enemigo legendario! ¡Finalizado! La justicia tiene brazos largos Nuestra torre ha sido destruida Haz lo que la gente hace, visitante ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡Necesito refuerzos! ¡Retirada! Un aliado ha sido asesinado ¡La justicia está servida! Un aliado ha asesinado a la tortuga ¡Ataquen! Tu equipo destruyó una torre ¡Ataquen! ¡La justicia está servida! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡La justicia está servida! Pocas chicas pueden resistirse a un pistolero como yo No puedes culparla por eso ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡Solo un hombre sonido de su camino en el desierto! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Mega asesinato! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡Vamos! ¡No puede culparla! ¡Nuestra torre ha sido asesinada! ¡No puede culparla! ¡No puede culparla! ¡No puede culparla! ¡Ataquen! ¡En la justicia está servida! ¡No puede culparla! ¡No puede culparla! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Asesinato triple enemigo! ¡Finalizado! ¡Asesinato doble! ¡La justicia está... ¡Llega asesinato! ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡Haz lo que la gente hace, visitante! ¡Finalizado! ¡Un retiro anticipado! ¡Un aliado ha sido asesinalizado! ¡Retirada! ¡Entendido! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Me aseguraré de que te haga justicia! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ok! ¡La justicia está servida! ¡Haz sido asesinado! ¡El enemigo ha asesinado al flore! ¡Está bajo ataque! ¡Asesinato doble! ¡Ha sido destruida! ¡Ataquen! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Ganchame asesinatos! Pocas chicas pueden resistirse a un pistolero como yo. No puedes culparlas por eso. Necesito refuerzos. La justicia está servida. 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 ¡Ataquen! Necesito refuerzos. La justicia está servida. ¡La justicia está servida! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! Escucha tu algo así, chacho. Nuestro inhibidor está bajo ataque. Nuestra torre ha sido destruida. ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ataquen! ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡Un enemigo ha sido asesinado! Solo un hombre soledadio en su camino en el desierto. ¡Retirada! ¡La justicia está servida! ¡Retirada! ¡Ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Un retiro anticipado! ¡Asesinado doble enemigo! ¡Retirada! ¡No! ¡No! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Imparable! ¡Retirada! ¡El enemigo ha asesinado al Lord! ¡Suelta el arma y levanta las manos! ¡Retirada! ¡La justicia está servida! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡La justicia está servida! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Retirada! ¡Imparable! ¡Tengo una bala con tu nombre en ella! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡La justicia está servida! ¡Hancha de asesinado! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un destinado doble! ¡Soy la encarnación de la venganza! 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 Gracias. ¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Espera! ¿Están tratando de matarme? ¡Pensé que esto solo era un juego! Protegeré lo bueno de las personas que me rodean. ¿Qué es la desesperación? ¿Alguna comida local especial? Lie no es mi aliado. Es pura malicia. ¡Necesito refuerzo! ¡Ataquen! ¿En serio? ¡Incluso me asusto cuando peleo! ¿Perdiendo? ¿Yo? ¡De ninguna manera! ¡Pretirada! ¡Prefiero perder que dejar de luchar! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Me pregunto qué temporada es ahora en el baño! ¡Primera sangre! ¡Retirada! ¡Mi turno ahora! ¡Ataquen! ¡Has asesinado a alguien! ¡Incluso! ¡Necesito refuerzos! ¡Esto se está poniendo emocionante! ¡Ataquen! ¿Vencerlos a todos? ¡Entendido! ¡El enemigo ha asesinado a la tortuga! ¡Nunca se ha asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Tirada! ¡Nadie puede decidir quién soy! ¡No me doblo ni me rompo! ¡No me doblo ni me rompo! ¡Nunca se ha asesinado a la tortuga! ¡No me rompo! ¡No me rompo! ¡No! ¡Daleado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! Prefiero perder que dejar de luchar Retirada ¿Perdiendo? ¿Yo? De ninguna manera ¡Ataquen! ¡En cualquier caso! ¡Nunca cederé! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡En serio! ¡Retirada! ¡Espera! ¿Están tratando de matar? ¿Pensé que esto solo era un juego? Protegeré lo bueno de las personas que me rodean ¡Ataquen a la torre! ¡Ataquen! ¡Me pregunto qué temporada es la torre! ¡Bruja! ¡El miedo! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Bien! 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 El equipo destruyó una torre. Retirada. ¿Qué es la desesperación? ¿Alguna comida local especial? Necesito refuerzos. Gacha de asesinatos. Esto se está poniendo emocionante. ¿Qué hago ahora? ¿Vencerlos a todos? No me doblo ni me rompo. Nadie puede decidir quién soy. Un enemigo ha sido asesinado. Bien jugado. Ya no pierda. Mato a ti. Grie no es mi aliado. Es pura malicia. ¡Mi turno ahora! ¡Mega asesinato! ¡Asesinato doble! Tu equipo destruyó una torre. ¡Espera! ¿Estás tratando de matarme? Pensé que esto solo era un juego. En cualquier caso, nunca se debería. ¡Ataquen! Necesito refuerzos. ¿Qué es la desesperación? ¿Alguna prueba? ¡En miedo! ¡Imparable! Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha asesinado a la tortuga. Un aliado ha sido asesinado. ¡Gracias! ¡Hasta un dios! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Una torre! ¡Ataquen! Ya no pierda. Lo hago con dignidad. ¡Gracias! 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 Protegeré lo bueno de las personas que me rodean. ¡Mi turco ahora! ¡Regionario! ¡Asesinato doble! ¡Lucha de asesinatos! Un enemigo ha sido asesinado. Tu equipo destruyó una torre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!